Música Todos necesitamos de los servicios de los médicos Con una celebración religiosa se dio inicio a la jornada de manifestación de los habitantes del municipio de Convención quienes están rechazando el hecho de que varios de sus médicos hayan sido amenazados y hayan tenido que dejar esta localidad Esta es la situación que están viviendo aquí en el municipio de Convención Al menos cuatro profesionales de la salud dejan sus cargos en la empresa social del estado noroccidental pues no soportaron más la situación que se les presentaba mediante amenazas telefónicas provenientes de desconocidos y otras hechas llegar a través de pacientes Entre los médicos afectados está Vilda Esther Forero Cañas, quien fue advertida por un paciente que su vida corría peligro el médico rural Wilmar Andrés Contreras, quien llevaba apenas cuatro meses Ciro Alfonso Pérez dejó la S después de diez años por esa misma situación La bacterióloga Silvia Jimena Sepúlveda recibió amenazas y prefirió irse luego de un año de servicio a la comunidad convencionista Actualmente la S noroccidental cuenta con dos médicos rurales en San Pablo quienes están por irse, Guillermo Acosta y María Camila Mendoza ambos con cinco meses de trabajo con ese centro poblado La S cuenta actualmente con diez auxiliares, tres jefes, un bacteriólogo y un odontólogo y una ambulancia en el puesto de salud de la Trinidad que apoya a los corregimientos de Honduras y Cartagenita Ante la situación, el personal de la misión médica y las autoridades de convención decidieron pronunciarse a través de una manifestación pública El padre Lino Cortés, quien durante muchos años prestó sus servicios religiosos aquí en el municipio de convención fue el encargado de celebrar la misa aquí en esta localidad y precisamente durante la homilía él se refirió a la forma como debe actuar la comunidad les pidió mucha paciencia pero sobre todo dijo que no se debe pedir favores con pistola El primer llamado que se hizo para solucionar el problema de la salida de médicos de convención por amenazas Fue desde el púlpito en el que se celebró una Eucaristía donde la comunidad pidió la intervención divina para no quedarse sin los profesionales de la salud El padre Lino Cortés, quien durante años fue párroco de ese municipio fue el primero en hacer el llamado para que se respete la misión médica dejando entrever que habría falta de tolerancia de algunos usuarios Se exhorta a la comunidad a que sean tolerantes y conscientes de que necesitamos todos de esta entidad tan importante para la región y que los médicos necesitan respeto y tolerancia para poder así trabajar con más alegría y servir a la humanidad Como cualquier paciente, en medio de la urgencia por su afectación en la salud se requiere de paciencia pues la atención médica es de procedimientos y un resultado efectivo depende de los tratamientos y no de las agresiones Sí, tener un poquito de paciencia y tolerancia porque es que los ánimos aquí viven muy exaltados entonces por esa razón también la gente llega como nerviosa a los centros de salud y quieren las cosas inmediatamente y hay que esperar un poquito, tener paciencia Estos no le manifestaron directamente al sacerdote sobre algunos altercados pero sí los conoció de buenas fuentes las cuales le informaron la manera como venían siendo tratados los galenos A la fraba no, es con paciencia y tolerancia el diálogo es importante para esto el diálogo es lo que más vale en estos casos tener respeto a las personas que se ha perdido mucho se ha perdido el respeto y los valores humanos entonces se ha ido a esta causa de forzar y obligar Un vocero de la comunidad manifestó las preocupaciones precisamente por la partida de los médicos de aquí del municipio de Convención y se refirió a la forma como la comunidad se podría ver afectada La Asociación de Juntas de Acción Comunal de los Sectores Urbano y Rural participó de la jornada de rechazo considerando que quienes se ven más afectados con la situación son los mismos habitantes de la región Bueno, pues realmente ellos manifestaron la inquietud y la inseguridad que tienen después de lo que ocurrió estos días pasados con la niña que falleció ellos manifiestan inseguridad pues según manifiestan haber sido amenazados y pues esa es la aversión que según los médicos dan y pues nos sentimos pues la mayoría del pueblo convencionista de los alrededores se siente mal por esto porque realmente el hospital con los pacientes ha tenido una buena atención Los convencionistas consideran en su mayoría que han tenido una buena atención de parte del personal médico del hospital noroccidental quienes hacen los esfuerzos para brindar un buen servicio ahora con la renuncia de los médicos tendrían que hacer desplazamientos largos y costosos por supuesto que sí, tendríamos que haber recorrido Ocaña sabemos que la vía de Ocaña a convención pues no está en óptimas condiciones y eso perjudicaría un poco más la atención de los pacientes y al traslado también obviamente Habitantes de la zona que reciben atención de esa empresa social del estado dijeron apoyar a quienes lleguen a prestar los servicios profesionales de salud como contratados o rurales Este miércoles la atención en la empresa social del estado nororiental no fue normal aquí en el municipio de convención en vista que todos los trabajadores pues estaban en apoyo de la marcha Los directivos de la empresa social del estado pues manifiestan que no se sabe cuál es el fondo de las amenazas que han recibido los médicos lo cierto es que ya están tomando algunas medidas de contingencia Todo el personal del hospital de convención respaldó la jornada de protesta por las amenazas contra los médicos La situación con el personal de salud venía presentándose desde algunas vigencias anteriores por lo que les brindaron todo el apoyo Pues se han tenido varias situaciones en vigencias anteriores y en esta vigencia por pues algunas razones que se han presentado pues en el hospital y pues por comentarios a veces en la comunidad pues los médicos sienten el miedo, sienten el flagelo y pues deciden abandonar el hospital de convención Son algunas situaciones clínicas que se han presentado pues que están en investigación y pues esperar a ver qué sigue pasando con esta situación Las amenazas han sido vía telefónica y por medio de algunos pacientes lo que ha afectado a los médicos quienes no son del municipio pero habían aceptado trabajar por esa comunidad decidiendo ahora dejar la zona Por esas circunstancias que arremeten contra la misión médica ahora se hace difícil conseguir personal asistencial para que vaya a trabajar en esa región Sí, muy difícil pues toda la regional de Ocaña pues como ustedes bien lo saben es una zona pues roja con algunos altercados, con alguna serie de conflictos y eso impide pues que los profesionales en la salud de cualquier rama pues quieran venirse a estos hospitales y a estos centros de salud que se encuentran aquí en la regional de Ocaña El año pasado pues hubo un médico que también pues salió amenazado de aquí del hospital de convención y fue difícil volver a conseguir la planta de personal completa para el hospital y eso pues también nos genera una serie de inconvenientes para poderle dar a todos los usuarios una atención oportuna La ESE ya ha tomado algunas medidas tenemos un médico contratado nuestro que es de la IPS de San Pablo Teorama que está en este momento prestando servicios de médicos, de medicina aquí en convención pero además de eso ya conseguimos un rural que había sido desplazado y conseguimos que en el Instituto Departamental de Salud nos aprobaran una nueva plaza y hoy esté aquí con nosotros empezando su año rural con esto mejoramos dos médicos de los tres que ya se han ido aspiramos que hacia futuro podamos lograr conseguir los médicos que se hacen falta y poder retornar a su trabajo a los médicos que nos están cubriendo en este momento esas son las medidas de contingencia que hemos logrado mantener en este momento para la dificultad que tenemos en convención Las amenazas no fueron determinadas pero se cree que tocaron fondo por la decisión que tomaron los médicos de dejar el hospital y los puestos de salud Pues ellos dicen que hay una serie de amenazas que no han sido formales les da miedo su integridad física y pues han decidido renunciar ha sido tanta la presión de amenazas verbales en los consultorios que han decidido irse Los médicos no quisieron profundizar a la hora de entregar razones de las amenazas pero oprimó la seguridad de su integridad física por lo que no hubo otra alternativa que la de irse Pues la comunidad del municipio de convención decidió hacer una marcha por la principal vía de esta localidad y encabezando pues esta actividad está la doctora Judith Ballesteros alcaldesa del municipio de convención Alcaldesa, ¿cómo ve esta situación y qué esfuerzos se han hecho para mejorar la salud de los habitantes de convención y que de alguna manera por por esta problemática pues se ve como interrumpida? A ver, pues escuchábamos al doctor John, gerente de la ESE los esfuerzos que ha hecho la ESE puede ir mejorando poco a poco aquellas dificultades o aquellas deficiencias que se tienen en el hospital pero hoy lo que de verdad queremos con esta marcha es exigir y que se nos respete el derecho a la salud el derecho a la salud es un derecho fundamental y hoy vemos que convención pide a gritos que se nos respete el personal médico que el hospital cuente con todo el equipo o el grupo de profesionales para brindar una atención hospitalaria que se merecen los convencionistas pues deficiencias hay en todas partes recordemos que la crisis de la salud no es en convención, esto es a nivel nacional que en todo el país se vive una necesidad de que se hagan reformas y unas nuevas reglas y leyes que puedan mejorar esta situación pero hoy en convención pedimos que nuestros médicos tengan las garantías y que nuestra población tenga la atención hospitalaria que se merece De pronto, ¿por qué consideraste que se están yendo los médicos? No han manifestado ellos una situación concreta pero lo cierto es que están amenazados ¿Qué podría estar pasando? Pues según los mismos médicos han recibido llamadas o quizás algunas quejas o algunas cosas que ellos presienten están en peligro de su salud pero esperemos que estos solo sean rumores o aquellas cosas que se presentan en esas situaciones en las que ellos todo el tiempo como profesionales de la salud se enfrentan recordemos que hay cosas en las que los médicos no pueden evitar pero que ellos por su ética hacen el mayor esfuerzo porque los enfermos y todas las personas que llegan al hospital reciban la mejor atención Yo sé que convenciones este municipio es un municipio de paz aquí todos somos hermanos aquí todos nos conocemos y yo estoy segura que cada uno de los convencionistas hoy apoya a nuestro cuerpo de médicos y queremos que todo vuelva a la normalidad que nuestros médicos puedan ejercer su profesión en tranquilidad Bueno y también pues se espera por parte de la comunidad que este tipo de reacciones de la comunidad tengan eco y que se solucione esta situación y que los convencionistas pues reciban la atención médica no solamente que se merecen sino a la que también tienen derecho Son cientos los usuarios que son atendidos en el hospital y los puestos de salud quienes son los directamente perjudicados por aquellos que aplicaron la fuerza de la intolerancia a la hora de recibir una atención médica Estas camas vacías no es que implique que no haya pacientes aquí en el municipio de Convención si hay algunas personas que están siendo atendidas están hospitalizadas esta situación pues podría complicarse en el evento que no se consigan médicos en vista que los que estaban pues ya están dejando esta localidad por las amenazas que denunciaron Este informe lo preparamos Giovanni Mejía Cantor las imágenes de John Hanner Franco quienes estuvimos aquí en esta localidad de la provincia la edición es de Jorge Durán Castilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!